Un vecino ha registrado el momento en el que tres delincuentes escapan en una motocicleta luego de asaltar a una pareja de comerciantes. Los testigos aseguran que estos zampones habían seguido a sus víctimas desde que salieron de una entidad financiera donde habían retirado más de 11.000 soles. Antes que la pareja lograra ingresar a su vivienda, es interceptada por este grupo de delincuentes. La policía ya se encuentra investigando el caso. Una y diez minutos.